En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo lidiar con personas tóxicas que absorben tu energía y cómo evitarlas y parar de una vez que te manipulen, ni una sola vez más. Así que estate muy atento, pero antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y te podría ayudar a llevar tu vida a un siguiente nivel. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia. Y es que no fallan los principios, fallan las personas. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes y más poderosos, las personas tóxicas. ¿Cómo lidiar con esas personas que absorben tu energía, que te dejan debilitado, que destruyen tus sueños, que destruyen tus ambiciones, que destruyen tu entorno? ¿Cómo lidiar con ellas y cómo aprender a evitarlas? Y también cómo aprender a identificarlas. Así que estate muy atento porque este vídeo es muy, muy importante para tu vida. No me lo creas, compruébalo. Cuando elimines a esa gente de tu vida, tu vida empezará a prosperar de una manera que ni siquiera te podías imaginar. Y nunca sabrás el impacto que tenían esas personas tóxicas en tu vida hasta que no se alejen de ella. Vamos a por ello. Bueno, lo primero es que debes saber que personas tóxicas estamos todos rodeados. Si muchas veces me escribís y me decís, Lain, ¿qué pasa si es mi madre la que es tóxica? ¿Qué pasa si es mi padre el que es tóxico? ¿Qué pasa si es mi marido, mi esposo, mi mujer o mis hijos que son tóxicos? Bueno, es totalmente normal que tengas alguna persona tóxica alrededor. ¿Por qué? Porque lamentablemente el subconsciente es colectivo y la mente subconsciente es la que controla nuestro paradigma, es la que controla nuestro comportamiento. Y en el subconsciente colectivo están todos conectados. Es la mentalidad de la masa, la mentalidad de oveja, de oveja blanca carriada en un rebaño donde todos van al mismo lugar. Y tú que probablemente ya seas una persona que hayas despertado a la conciencia, probablemente seas una oveja negra descarriada, te hayas salido de todo eso. Y es por eso que empiezas a identificar más la toxicidad en otras personas. Es probable que en otro momento de tu vida tú hayas sido una de esas personas tóxicas. Y básicamente lo que están haciendo esas personas que hoy en día son tóxicas a tu alrededor es hacerte de espejo. Y aunque esto no te guste lo que te voy a decir, te están haciendo de espejo de algunas cosas que deberías todavía seguir cambiando y transformando de tu interior. Así que tómatelos como unos maestros que te ayudarán a ser todavía mejor. Mejor persona, mejor ser humano y mejor en todos los ámbitos también. Si lo practicas en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito de las relaciones personales, en el ámbito del amor y, por supuesto, en el ámbito de la salud. Así que son como espejos, son grandes maestros. Toda persona que se cruza con nuestras vidas es un gran maestro que tiene cosas para enseñarnos. Y cuando nos hacen de espejos de su toxicidad, también nos están enseñando a cosas que nosotros deberíamos cambiar. Así que teniendo esto en cuenta y sabiendo que esos maestros que siempre van a estar a nuestro alrededor nos están enseñando grandes cosas, también debes aprender a identificar cuando una persona es tóxica para tu vida para poder lidiar con ella de manera positiva. Así que estate muy atento. Y ahora vamos con la primera señal de que estás frente a una persona tóxica. Bueno, y una de las cosas que van a hacer siempre las personas tóxicas o algunas de ellas es que siempre te van a hacer tratar de hacer sentir mal. Y siempre te van a hacer tratar de sentir que ellos están mal por tu culpa. Piensa en ello, ¿eh? ¿Conoces a alguien así? Yo lo he visto, ¿eh? O sea, cuántas madres y padres se hacen los víctimas que su vida está muy mal y siempre lo comunican a sus hijos para que sus hijos se sientan mal y vayan a verles mal, estén más con ellos, incluso amenazando de que ya no tienen ganas de vivir y tal. Entonces los hijos se sienten culpables y van a ver a sus padres no porque tengan ganas de verles tan a menudo o puedan ir a verles tan a menudo, sino porque se sienten culpables y no quieren sentirse culpables si les pasa algo y no fui a verlos y tal. Y los padres a veces juegan con ellos y las personas mayores a veces juegan con ese juego maquiavélico desde mi punto de vista de entrar en el rol de víctima y hacer creer a la otra persona que por su culpa no están tan bien o por su culpa están mal o que no les están ayudando lo suficiente, etc. Y lo primero que debes hacer, y no solamente esto, te he puesto el ejemplo de los padres que hacen eso, pero hay muchas personas que lo hacen. Puede ser una pareja también que te haga creer que ella está mal por tu culpa, que no estás a la altura, que no es lo que ella se pensaba cuando se casó contigo. ¿Alguna vez has entrado en este juego maquiavélico de gente intentándote manipular emocionalmente y haciéndote sentir culpable por una cosa que no lo eras? Porque finalmente la felicidad de una persona depende de uno mismo, no de nadie más. Si alguien está en una relación de pareja o en cualquier tipo de relación creyendo que la otra persona tiene la obligación de mejorar tu vida, entonces eso es una relación tóxica, de dependencia, y son las típicas relaciones que terminan mal. Cuando alguien te hace sentir culpable de que su vida está mal por tu culpa, esa persona es una mentirosa, esa persona está en rol de víctima y por lo tanto debes tomar cartas sobre el asunto. Porque no puedes dejar que alguien te haga sentir culpable. La culpa hunde vidas. Destruye sueños. Porque no puedes construir tus sueños si te sientes culpable porque hay por tu culpa tu pareja no está feliz. Hay por tu culpa tu madre o tu padre no están felices. Hay por tu culpa tu hijo no está feliz. No. Los únicos responsables de su felicidad son ellos mismos, igual que tú también eres el responsable de tu felicidad. Y tu felicidad pasa por eliminar el sentimiento de culpa. Así que cuando alguien te está haciendo sentir culpable, debes romper ese patrón. Vas a dar cuenta de que todos nosotros entramos en un patrón repetitivo de comportamiento que es inconsciente y que está controlado por nuestro sistema de creencias, por el paradigma. sigues estudiante de la saga la de tu alma, ya sabes de lo que estoy hablando. Y es importante romper ese patrón. ¿Cómo rompes ese patrón? Actuando de una manera totalmente distinta. Si normalmente tú, cuando la otra persona entra en su rol, automáticamente tú entras en el tuyo de sentirte culpable, de sentir que no has estado a la altura y de sentir que tienes y que le debes algo y entonces dejas de hacer tu vida para desvivirte por la otra persona porque por tu culpa no está feliz, por tu culpa no sé qué, entonces tienes que romper ese patrón y decírselo claramente. Decir, oye, ella se esperaría a esa persona que vas a entrar en ese rol pero rompes el patrón y dices, oye, no quiero hablar más del tema. No es verdad que yo sea el culpable de todo esto. La felicidad de cada uno depende de nosotros mismos y yo soy responsable de sentirme feliz aún todas las circunstancias que tengo alrededor de las cuales no vengo a hablarte en rol de aquejarme a ti y tú también eres responsable de tu felicidad. No puedes hacerme responsable de tu felicidad porque tu felicidad depende solamente de ti. Sabes que te amo mucho, sabes que te aprecio mucho pero tu vida y tu felicidad no pueden depender de mí. Y si eso ha sido así lo hemos entendido más desde el principio así que vamos a abrir una puerta a la evolución espiritual y hacernos cada uno de nosotros responsables de nuestra felicidad. Incluso puedes decirle, ¿sabes qué? Yo te, mira, hay un libro que me ha ayudado mucho y si, por ejemplo, La Voz de tu Alma, ¿cuánta gente conozco yo que en ese rol de víctima en lugar de caer en la culpa les han dicho, oye, tengo un libro que a mí me ha ayudado mucho, me ha transformado la vida. Te voy a dar su nombre y si te apetece, lo compras y verás que te transformará como a mí. ¿Por qué te digo que no se lo prestes? Porque si se lo prestas no está demostrando que tenga interés por ello. Pero bueno, te digo La Voz de tu Alma como podría ser cualquier libro que a ti te haya ayudado en la vida. Pero te he puesto el ejemplo. Ahora, no te hagas responsable de esa persona. No te lo hagas. Jamás. Tú no eres el responsable de la felicidad de nadie. Cada uno es responsable de su propia felicidad. Rompe ese patrón, devuelve la responsabilidad a la otra persona y dale herramientas para que puedas salir de ese agujero y que puedas salir del rol de víctima y tú, independientemente de si coge tu ayuda o no, debes dejar de sentirte culpable porque la culpa mata bendiciones. No me lo creas, compruébalo. Vamos a por la siguiente. Otra de las cosas que pueden hacer las personas tóxicas es invadir tu vida, invadir tu espacio personal. Por ejemplo, una madre que se pone a mirarte el teléfono móvil, el celular, el WhatsApp, a ver con quién estás hablando o se pone a espiarte en las redes sociales o se pone a hablar con tus amigos para sacar información o un novio o una novia que está todo el rato controlándote que te coge el celular y te espía a ver qué estás haciendo o tus redes sociales o te hace preguntas de más o incluso un amigo, un amigo que es muy chismorrero y le encanta el chisme y le encanta el cotilleo. Entonces empieza a preguntarte de más, empieza a meterse en tu vida privada de más, empieza a hacerte preguntas demasiados personales. Ahí es cuando lo tienes que cortar automáticamente. Esas personas tan manipuladoras y tan controladoras y muchas veces también envidiosas porque la mayoría de la gente tóxica también es envidiosa o la envidia es un síntoma de persona tóxica. Entonces, debes cortarlo al momento. Como te acabo de explicar, rompiendo el patrón y diciendo, oye, no me gusta que hagas esto, yo tengo que tener mi libertad, estás cortando mi libertad y no, me gusta que lo hagas, por favor, no lo hagas más. No lo hagas más o tendré que hacer algo porque mi vida privada es privada y es privada por algo. Quiero que siga así. Si no confías en mí por algo, podemos cortar nuestra relación, sea de amistad, de pareja, yo no tengo ningún problema con eso, pero si tú quieres estar conmigo como pareja, como amigo, incluso como madre o como padre, entonces debes respetar mis límites y mis límites son estos. Si invades ese y cruzas esta línea, estás invadiendo mi privacidad, me estás haciendo sentir mal y no creo que quieras, que crea, no creo, no creo que eso es lo que quieras, hacerme sentir mal. Entonces, por favor, aunque yo sé que a lo mejor lo haces por mi bien, para controlar con quién voy o con quién no voy, para tal, no sé qué, por favor, no lo hagas más. Y entonces, espera una respuesta y que la otra persona se comprometa a no invadir más esos límites, a no cruzar esa raya, a no cruzar esa línea de tu intimidad. Eso es muy importante para tu relación y también para tu libertad, para que tú puedas ser quien verdaderamente eres, independientemente de lo que piensen los demás. No puedes permitir que los demás definan tu comportamiento y tu vida. Esto es una de las reglas de oro del liderazgo personal. Tienes que ser tú mismo y aprender a brillar en tu esencia porque muchos de los problemas de la vida vienen cuando dejaste de ser tú para ser lo que los demás esperaban que tú fueras. Ahí es cuando empezaron los problemas. Así que, no dejes que eso ocurra nunca más. Déjame saber en los comentarios si estás identificando a muchas personas de tu alrededor que son de ese estilo y por cierto, si te está gustando todo esto, acuérdate de suscribirte a este canal para que te avise cada vez que suba vídeos nuevos. Vamos a por la siguiente. Otra de las cosas que hacen las personas tóxicas es venir a contarte cotilleos, chismes, la vida de los demás, los problemas de los demás. Bueno, esto es una persona súper tóxica y ya sé que muchas veces es lo que hacemos cuando quedamos con la gente, quedamos y lo único que nos ocurre hacer es hablar de otras personas, ya sea de gente de nuestro entorno o de lo que ha pasado con el personaje de la tele que está en un reality show hablando de su vida. O sea, eso, esa persona es súper tóxica y te voy a contar por qué. Una de las cosas que explico en la saga de la voz de tu alma o en el nuevo entrenamiento de supraconciencia es que todo es energía y que tu atención dirige la energía en tu vida y que donde hay una acumulación de energía manifiestas una realidad. Cuando tu atención no está en tu vida y está en la de otro, todo tu poder personal, todo tu poder creador de poder manifestar tu realidad, la que tú quieres, se va hacia otro lado. Estás desviando tu atención que es el tesoro más importante que tienes porque donde va la atención va la energía y en eso te conviertes y tú atraes a tu vida aquello a lo que le prestas atención, le das energía y le prestas enfoque total. Cuando tú permites que otra persona desvíe tu atención hacia la vida de otro más, le estás dando poder a esa vida y se lo estás quitando a la tuya porque tú solo tienes una atención y solo puedes estar enfocado en una cosa al mismo tiempo. Cuando tú permites que alguien desvíe tu atención hacia la vida de otro, ya sea para los problemas o para cualquier otra cosa, te estás enfocando en otra persona, estás dándole poder a otra persona y te lo estás quitando a ti mismo. Las personas más exitosas que conozco, las que más, son personas que tienen definido su propósito, que tienen un plan para llegar ahí y que están totalmente enfocados en ese plan. La pobreza, el desamor, la enfermedad vienen de no tener definido un propósito claro en la vida. Las personas sin propósito, las personas sin visión perecen, mueren en vida, no literalmente a veces, muchas veces también, pero mueren en todas las cosas importantes de la vida. Sus relaciones no van bien, su economía es un desastre, su salud es otro desastre. Cuando tú tienes definida tu visión, las personas más exitosas en todos los ámbitos que he conocido son gente que tienen súper definido el mapa de su propósito, lo que ellos quieren lograr en su vida y están enfocados allí todo el tiempo. Básicamente, estoy tan ocupado mejorándome a mí mismo y cumpliendo mis sueños que no tengo tiempo de criticar ni chismorrear sobre la vida de los demás. Si quieres que te ayude a crear una visión clarísima de tu vida con un plan para poder llegar ahí y poder transformar cualquier problema que tengas sea económico de salud de relaciones, para eso tengo el entrenamiento del propósito. Te dejo aquí abajo el enlace para que puedas echarle un vistazo. Esto está transformando la vida de millones de personas como tú y este plan que tengo aquí en Entramento del Propósito es lo que hago yo varias veces al año. Bueno, digamos que varias veces al año me siento, hago toda la metodología que enseño aquí para tener clarificada mi vida y eso es lo que me está ayudando a avanzar y a cumplir todos mis sueños porque al tener definido tu propósito y al planificarlo y al crear la visión claramente varias veces al año con esta metodología con este sistema lo que hago es enfocar mi mente hacia lo que quiero y no desviarlo hacia lo que no quiero o hacia otras cuestiones porque yo no estoy claro en lo que quiero así que Entrenamiento del Propósito para todos aquellos que os sintáis perdidos o que seáis víctima de este tipo de circunstancias y de personas tóxicas entonces la persona tóxica que te venga a hablar de alguien negativamente o que te venga a hablar de un chisme de alguien una vez más con todo el tacto del mundo corrígele corrígele oye ¿qué te parece si a partir de ahora en lugar de hablar de la vida a los demás hablamos de la nuestra y qué tal si te parece si empezamos a hablar de lo que queremos cuéntame tus planes qué es lo que quieres para tu vida yo te puedo contar los míos pero me interesa primero los tuyos qué es lo que quieres para tu vida cuáles son tus sueños cuáles son tus expectativas qué te gustaría lograr cuál es tu siguiente meta te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente no lo sabe están tan ocupados viendo la vida a los demás que no se ocupan de su propia vida entonces no tienen plan para su vida tienen toda la información de la vida a los demás pero su propia vida está vacía te vas a dar cuenta en cuanto hagas esta pregunta entonces habla de planes la gente de éxito habla de propósitos habla de planes habla de objetivos de metas de sueños la gente fracasada habla de los demás por favor piensa en ello déjame saber aquí abajo en los comentarios si te ha gustado esto si has identificado a un montón de gente que sólo habla de chismes y de vida a los demás toma medidas sobre ello y vamos a por la siguiente que esta es muy poderosa bueno pues otra de las cosas que te va a hablar la gente tóxica es de negatividad cualquier persona que te venga a hablar de los problemas del mundo de lo que han dicho en los informativos del problema que ha pasado en el reality show que mira te has enterado no te has enterado de lo que ha hecho esta no sé qué tal cualquier persona que te hable de negatividad oye sabes que es que tengo un problema económico que mira que viene una crisis mundial ahora oye sabes que hay un virus que está matando a todo el mundo cuidado con esto que es un virus de la iguana que te va a matar entonces cuando te viene gente con todo esto cuidado elimínalos de tu vida porque no te estás dando cuenta de que tú eres el producto de todos tus pensamientos lo decía Buda 500 años antes de Cristo somos el resultado de todo lo que hemos pensado eres el resultado de las conversaciones que tienes los programas de televisión que ves los libros que lees las cosas que escuchas en la radio en la televisión en las otras personas en los cotilleos de la gente que te rodea eres el promedio de todo esto porque todo eso se va metiendo en tu mente y tu mente va creando un programa y va creando una identidad y va creando un modelo del mundo una imagen de lo que es el mundo para ti o de lo que crees que es el mundo para ti y en base a eso tú vas construyendo tu realidad si tú crees que el mundo es todo negativo tu mundo va a ser todo negativo por eso yo siempre digo hay todo el mundo vivimos en el planeta tierra pero no todos vivimos en el mismo mundo dentro del planeta tierra hay gente feliz y hay gente amargada hay gente rica y hay gente pobre hay gente sana y hay gente enferma hay gente en desamor y hay gente en amor en el mismo planeta pero distintos mundos ¿qué es lo que hace que una persona que geográficamente esté situado en el mismo lugar en el mismo punto del planeta pero viva en un mundo de resultados totalmente diferentes? lo que tiene en su mente por eso digo en la saga de la vida de tu alma que el universo es mental y que lo que piensas se manifiesta como el universo es mental y que lo que piensas se manifiesta cuando uno empieza a entender estos principios lo primero que ocurre es que se vuelve mucho más sensible a las conversaciones con los demás entonces te das cuenta y empiezas a quedar con tu grupo de amigos y te das cuenta de que solo hablan de chismes de cotilleos de críticas de negatividades de lo mal que les van las cosas y entonces tú con este nivel de conciencia te das cuenta y dices wow no me extraña que mi vida no haya arrancado como debía porque he estado muchos años rodeado de esta gente y más que de la gente del tipo de pensamiento que tiene esta gente entonces es normal que no haya prosperado yo más en la vida en todos los sentidos porque soy el producto de todo este tipo de conversaciones que antes me parecían normales y ahora me parecen anormales siempre digo que para cambiar hay que tomar un poco de distancia por eso se dice que el camino del guerrero empieza por la soledad recuerdo hace muchos años yo me fui a estudiar a Madrid a una universidad privada era una universidad de mucho dinero yo tenía una beca como deportista pero me reuní de gente que tenía mucho dinero y yo tenía problemas de escasez en ese momento y cuando volví yo solo iba una vez al año volvía otra vez a Barcelona y me volví a reunir con mis amigos de toda la vida y cuando estaba un día en el mismo bar de siempre ya había pasado un año en Madrid con esa nueva gente esa nueva relación y estaba en ese bar y estaba con mis amigos de siempre y entonces fui consciente por primera vez en mi vida de todo lo que estaban diciendo y hablaban que si la crisis económica que si lo mal que estaban que si su jefe le trataba mal que si le pagaban mal que si no podía pagar no sé qué que si ahora no sé qué con su hijo que no sé cuánto o sea una cantidad de cosas que yo decía la verdad no me extraña que no hayas prosperado si es que estabas rodeado de gente con mentalidad tóxica y pobre es imposible que prosperes así entonces creo que muchos cuando hacemos este despertar muchas personas empiezan a leer la saga de la virtual empiezan a estudiarla y se dan cuenta de esta verdad de esta verdad que decía Jesús de Nazaret en la Biblia conoceréis la verdad y la verdad te saldrá libres pues la verdad es lo que explico en la saga la virtual alma cuando te das cuenta de esto dices wow sí que es verdad que tenía personas tóxicas alrededor y lo peor de todo es que tú te acostumbras a la toxicidad y lo peor de todo es que tú te vuelves una de ellas cuando tomas un poco de distancia y te das cuenta ocurre esto que te das cuenta de lo que estabas haciendo entonces tomas un poco de distancia te distancias de las personas tóxicas y empiezas el camino del guerrero ese camino del guerrero ese camino del alma imparable empieza por la soledad pero es un camino que te lleva al despertar es un camino del despertar de la conciencia y es un camino que te lleva a largo plazo a cumplir todos tus sueños por eso debes tener fe y no tengas problemas con sacar a ciertas personas de tu vida porque te digo somos 8.000 millones de personas en el mundo 8.000 millones de personas 8.000 millones te das cuenta 8.000 millones de personas tú crees que no vas a encontrar a la gente adecuada cuando cambia tu vibración todo cambia todo el universo es vibración entonces si tú estás vibrando en función de tus pensamientos cuando cambias tus pensamientos cambia tu vibración por lo tanto hay gente a tu alrededor que ya no puede estar más contigo no por nada sino porque ya no vibráis por eso sientes que ya no encajas en el mismo grupo de amigos con las mismas conversaciones y es totalmente normal no tengas miedo a hacer ese cambio porque tu nueva vibración atraerá gente maravillosa que estará acorde a tu nivel de pensamiento y a tu nivel de despertar espiritual así que bueno espero haberte inspirado con este vídeo acuérdate suscríbete a este canal de la In La Voz de Tu Alma en YouTube para que pueda avisarte cada vez que sube vídeo nuevo mañana viene otro vídeo súper poderoso y si quieres ir un paso más allá si te ha gustado todo esto imagínate todo lo que hay aquí en el interior de la saga de La Voz de Tu Alma como son 12 tomos en tapadura y también del entrenamiento de supraconciencia no lo tengo aquí ahora mismo pero es un entrenamiento online que es complementario a la saga de La Voz de Tu Alma online y con libros también donde explico el dominio de la mente bueno todo esto está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo y es por algo porque no fallan los principios fallan las personas aprende los principios y podrás controlar tu vida quien domina su mente domina su vida lo domina todo y puedes crear y manifestar cualquier deseo que quieras cualquier realidad que quieras tener es posible para ti pero debes aprender antes a dominar tu mente te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlo lo enviamos a cualquier parte del mundo con la empresa DHL y te volverás uno de mis estudiantes sin más espero haberte inspirado espero haberte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular chao hola chicos mirad esto os quiero enseñar una cosa porque cuando os digo que este entrenamiento de supraconciencia es una pasada es que es verdaderamente espectacular mirad hay una cosa que muchos de vosotros no sabéis os lo voy a enseñar aquí en el curso de supraconciencia cuando tú entras en lo que es la plataforma online veréis hay aquí en la parte de historias reales practicando principios de supraconciencia este curso ahora mismo tiene 286 lecciones pero sigo subiendo lecciones a diario vale es un es muchas veces me preguntáis ¿cuál es el entrenamiento más importante que hay de la atracción y tal? no lo había así que lo he creado vale pero os quiero enseñar una cosa ¿sabíais que la gente más que tiene mejores resultados del planeta todos ellos han practicado los principios que enseño en supraconciencia? mirad esto Michael Jackson debía su éxito a estos principios mirad ¿sabíais que Michael Jackson se puso como como objetivo vender más de 100 millones de copias de de thriller y mirad lo que hacía cada vez que se registraba en un hotel cuando garabateaba la cifra de cien mil en el espejo del baño mirad esto está lleno de frases mirad él se escribía se escribía todo mira seré mágico son escrituras que él se hacía a sí mismo practicando todos estos principios el espejo del dormitorio de de Michael Jackson estoy muy agradecido de que yo soy un imán para los milagros o sea quiero que veáis que realmente realmente los principios funcionan una carta que se hizo él a Michael Jackson para sí mismo en el 94 diciendo lo que quería ganar un millón a la semana de dólares en ese en ese momento o sea que la gente más exitosa del planeta practica estos principios el resto no mirad programa mental de pensamiento y de subconciencia para ser el mejor Michael Jackson entonces él se creaba su propio mira confianza fe tal en su cabeza y la la como se llama la firma de Michael Jackson entonces quiero que entiendas que todos estos principios son reales bueno todo esto lo tienes aquí en el entrenamiento de supraconciencia que como siempre te digo es espectacular te voy a dejar aquí abajo en el enlace para que lo puedas conseguir y empieces a entrenarte conmigo de hecho fíjate aquí bueno está toda la parte teórica práctica etcétera y aquí hay una parte donde hablo de aumenta tu fe con las celebridades y hay un montón de celebridades hablándote de todos estos principios de ley de atracción de principio del mentalismo de cómo manifestar tus sueños de cómo manifestar tus deseos de cómo atraer lo que sea que quieras atraer de cómo practicar todo esto entonces funciona de verdad conmigo